Autoridades sanitarias informaron que tras el estudio de más de 53 mil muestras, al cierre del día de ayer se confirmaron en Cuba 7.513 casos positivos a la COVID-19. En ese número se incluyen 1.578 pacientes en edad pediátrica, por lo que en los últimos 15 días, la cifra de confirmados como positivos en ese grupo etario supera los 25 mil. Pinar del Río, Camagüey, Santispíritus y Holguín son las provincias con mayor número de contagios en la jornada. En las salas de terapia intensiva son atendidos 369 pacientes, 120 de ellos en estado crítico y 249 graves. Este viernes se otorgaron 8.929 altas clínicas y lamentablemente fallecieron 59 personas.